Ha llegado la hora que tengamos la cuarta, y quizás última parte de los iconos de terror, puesto que a estas alturas, no existen muchos iconos que superan los límites, sobre todo que no quiero sonar tan repetitivo en contar algunos asesinos que poseen las mismas habilidades que Freddy o Jason, siendo pocos en tener algún poder especial. Pues bien, los seleccionados de este listado son quizás los más memorables, con poderes muy resaltables que se vuelven una gran amenaza. Sin más, podemos comenzar. Annie Wilkes. De la película Miseria, quien se trata de una ex enfermera, pero un tiempo atrás cometió ciertos crímenes, como matar a algunos infantes y pacientes de un hospital, por lo que fue arrestada y enviada a ayudas psiquiátricas, aunque eso no le serviría, puesto que volvería mucho peor. En un tiempo encontró la paz tras obsesionarse con la novela de Miserie, escrita por Paul Sheldon, volviéndose en su admiradora número uno, aunque eso la obsesionaría demasiado, pues cuando lo encontró inconsciente tras que sufrió un choque, y ella lo mantuvo con vida hasta que leyó su último libro, el cual no le gustó para nada, obligándolo a reescribir el nuevo libro para ella sola, llevando su obsesión a un extremo mayor, cuando ésta le rompe las piernas con un mazo para que no pueda ni moverse. Pese a su tamaño y ser una mujer, diría que incluso sería más fuerte que la señora Borges, debido a lo loca que y desequilibrada que ésta, teniendo una fuerza que le permite dar pelea a un Sheldon que entrenó por un tiempo aún si éste estuviera inválido. Césare. De la película clásica del gabinete del Dr. Gallicari, podría haber puesto a éste mencionado, pero el que cometió los crímenes en persona era Césare, al ser mucho más joven y sigiloso, pero no sale de lo común entre lo sobrenatural, pues el Dr. Gallicari lo hipnotizaba para hacer sus maldades. Link. De la película del mismo nombre, quien es un chimpancé o mono ayudante de un profesor, el cual me pareció chistoso y el más destacable para estar en la lista, pues a pesar de ser un mono común, puede aguantar ciertos ataques físicos o hasta escopetazos, claro teniendo sus límites, sobre todo que tiene una fuerza física increíble, que se demuestra que hasta puede mover un coche como si no pesase nada, aunque lamentablemente puede llegar a ser muy ingenuo. Jack Attack. Y sí, tercera vez que aparece en el listado, y es que es innegable que es el personaje más icónico de la saga de Demonic Toys, pues a pesar de ser un juguete de una caja sorpresa, el personaje llega a ser muy peligroso si le dan aunque sea una oportunidad, pues el personaje se puede enrollar en el cuello de sus víctimas, para ahorcarlas o morderles con sus dientes afilados, o hasta emitir un grito sónico que le permite reventar los cimpanos. El Dr. Alan Feinston. De la película El Dentista, quien se trata de un dentista más que nada, pero con ciertos delirios o problemas mentales, puesto que la infidelidad de su esposa lo hizo enloquecer con su profesión, destrozándole los dientes a sus pacientes pensando que todo mundo tiene caries, o de por sí, los asesina de la peor manera. El Dr. gracias a su locura también puede aguantar ciertos ataques físicos, aunque de igual manera es sólo un humano común, por lo que aún no sobresale entre lo paranormal. Eric, o el fantasma de la ópera. De la película del mismo nombre, quien es un clásico en la literatura o en cuanto filmes de horror, quien es uno de los personajes más inteligentes y sobresalientes, teniendo una fuerza física que supera a los anteriores, el sigilo, también se dice que tiene capacidades de ilusionista mago y ventríloco, o lastima que tampoco sobresale en lo superhumano. John Carver. De la película de Viernes Negro o Día de Acción de Gracia Sangriento, el cual, antes de convertirse en el monstruo, era un policía común, pero debido a un atentado en un supermercado, cuando la gente se volvió loca para entrar y aprovechar los precios, se desató un tremendo caos y la amante de Eric Neulon, que es el asesino, muriese al ser aplastada por la multitud. Esto provocó que el sheriff jurase venganza y matara a todo aquel que provocó la muerte de su prometida. Si bien no tiene poderes sobrenaturales y aún es humano, su inteligencia y sigilo le permite sobresalir para acabar con sus víctimas de la manera más brutal, teniendo una agilidad increíble, y la inteligencia para despistar a la policía y no ser encontrado por nadie. No se sabe si murió o no, pero con lo que se nos mostró en la peli, es evidente que el asesino podría volver, pues su cadáver no fue encontrado al final. Me parece a mí un personaje destacable, pero nada del otro mundo, aunque si me parece mejor que personajes como Babyface o Ghostface. Brahms Hilsirs. De la película de El Niño, es hijo de una familia adinerada llamada Los Hilsirs y un asesino en serie. Sus padres fingieron su muerte para protegerlo después de que matara a su amigo cuando tenía 8 años, lo que lo llevó a vivir entre las paredes de la casa durante 20 años. Sus padres dejaron a Brahms con una niñera como regalo de despedida para que pudieran suicidarse mientras se aseguraban de que él recibiera cuidados. El personaje distrae psicológicamente a sus víctimas, haciéndoles pensar que el muñeco con el que se crió tiene vida o está poseído por el alma de Brahms, cuando en realidad, él siempre existió y vivió. Cuando uno de los protas rompe el muñeco, es ahí donde Brahms sale en persona para castigar y asesinar. Pese ser aún un humano, puede aguantar algunos castigos físicos, más sobre todo que por más que haya sido apuñalado, él aún seguía con vida, arreglando a su muñeco personal. El Padrastro. De la saga de películas del Padrastro, quien no tiene un nombre específico, pues siempre se hizo pasar por muchas personas, todo para despistar a las autoridades, pues este personaje busca madres solteras con niños, todo para tener a la familia perfecta, pero cuando no, él simplemente las asesina sin piedad. Este personaje puede cambiar su identidad mucho antes de lo improvisto, o antes de matar a su familia actual, pues este nunca está conforme con lo que tiene, fingiendo ser un padre amoroso y gentil, teniendo muchos problemas mentales. El personaje sin duda puede aguantar muchos ataques físicos, tanto como para tener tres películas en total hasta un remake, al menos hasta que lo asesinan definitivamente, tras lanzarlo a una trituradora y matarlo definitivamente. Hebert West. De la saga de películas de reanimador, quien es un científico muy destacado, algo similar al Victor Frankenstein, quien está obsesionado en la reanimación de los muertos, reviviéndolos con su suero muy potente, aunque algunos casos fallan, teniendo algunos efectos secundarios, como volverse en zombies muy violentos. Si bien se trata de un humano común, se las apaña para combatir con sus propias creaciones, que de alguna manera los puede desmembrar, algo similar con lo que pasó con Ash Williams, solo que se hace valer más de su sapiencia que por sus habilidades físicas, destacando que no es un villano, sino un antihéroe por así decirlo, peleando solo por su beneficio. El Capitán Spaulding. Anteriormente lo analizamos en Los Payasos Asesinos, el cual solo hay que destacar que sobresale entre los payasos normales, puesto que este aguanta bastante los ataques físicos, siendo más que nada el líder de la secta o de la familia Firefly, guiando a algunos turistas para que vayan a su casa de los horrores, los cuales son mucho más sanguinarios que la familia de Masacre en Texas, puesto que estos se ocupan del canibalismo, satanismo, necrofilia, entre algunas cosas más. El Coleccionista. Del dúo de películas del mismo nombre, el coleccionista se parece un poco al caso de Crone School, aunque estaría inferior a su fuerza, pero en inteligencia estaría muy reñido, así como estar a la par de personajes como Aníbal o Jigsaw, puesto que este personaje puede tender trampas para atrapar a sus presas. Este personaje se regocija del dolor y el sufrimiento de las personas, secuestrándolos para mutilarlos sin piedad alguna, todo para tenerlos como colección, por eso el nombre. Era hijo del dueño de un museo y entomólogo, que un día, el padre enloqueció por ingerir sustancias químicas destinadas a la taxidermia y mató a su familia, los disecó y luego los sentó a la mesa el día de acción de gracias y comió con ellos como si todavía estuvieran vivos. Solo su hijo sobrevivió, pero la experiencia le deformó la mente. Más adelante en su vida, el coleccionista se convertiría en entomólogo autorizado y presumiblemente llevaría una vida legítima, pero debajo de esto había una operación de asesinato y secuestro, en la que el hombre, llamado el coleccionista por las autoridades y sus víctimas, atacaría a familias enteras y mataría a todos los miembros menos a uno, que tendría la desgracia de convertirse en parte de su colección, y sería asesinado a través de experimentos horripilantes. La colección se guardaba en un hotel abandonado, que estaba equipado con trampas para matar a cualquier posible fugitivo e intruso. El Mickey Mouse asesino. De la película Moustrap, que si me parece otro personaje ridículamente estúpido, que incluso Winnie Pooh me pareció más decente que este filme. Pero en fin, lo que se sabe de este personaje, es que la máscara de Mickey, posee una especie de maldición quien la posea, obligándolo a cometer ciertos homicidios, y al que poseyó, fue al encargado de un salón de juegos, ahora dándole la capacidad de teletransportarse de un lugar a otro, lo cual es útil para escapar ciertas zonas, o escabullirse o matar con más velocidad. Lastima que su debilidad es la luz supuestamente, y no puede aguantar mucho los ataques físicos. Doctor Jekyll o Mr. Hyde. Otro clásico del terror, quien se trata de otro científico muy destacable, pero cuando prueba su suero, se transforma en un monstruo horrendo, cometiendo ciertos crímenes, teniendo esta forma como Mr. Hyde. Si Hulk se inspiró en esta historia, podemos decir que al transformarse obtiene una fuerza mayor que la de un ser humano común, aunque nada del otro mundo, y aquí solo tomo la versión clásica, mas no de películas recientes como Van Helsing o La Liga Extraordinaria, ya que esas no son de terror, o el que me diga a lo contrario, modificaré la tabla. El Killbot. De la película Shopping Mall, siendo unos robots que se tenía pensado que sean droides de seguridad de centros comerciales, para ir en contra de los ladrones para neutralizarlos, algo así como E-209 de Robocop, los cuales estos sufren una descompostura, cuando un rayo cae sobre estos, provocando un mal funcionamiento, atacando a todo aquel que vean en su camino, usando unos rayos láser que les permite desintegrar las cabezas de sus víctimas, teniendo una buena resistencia a prueba de balas. El Babyface. Para no confundir, se llama Wilson, quien pertenece a la película del Bosque Sangriento. Si ya has jugado el juego de Manhunt, y viste el asesino de Pixie, verás que Babyface, hace algo similar, el cual es usado para hacer películas Snoop, quien es producto de un incesto, el cual es básicamente el nieto del director, puesto que este mencionado tocó a su hija de 13 años, encerrándolo en un cobertizo, el cual se cortó la cara, deformándose el rostro de una manera atroz, provocando que use una máscara de un bebé de juguete. Diría que a pesar de tener cierta destreza en los ataques físicos, me parece que aún es un poco inferior a Letterface, puesto que logran matarlo tras apuñalarlo por detrás, cosa que eso no creo que derrote tan fácil a Letterface. William Afton. De la saga de Five Nights at Freddy, quien hizo su debut finalmente hace poco en la nueva película, quien ya se sabe que antes en vida, era un secuestrador y asesino de niños sin piedad, que este los guardaba en los animatrónicos, para que la policía nunca encontrase los cadáveres. En fuerza física no destaca mucho, pero cuando está en el traje del conejo amarillo o el Spring Bonnie o Spring Trap, su fuerza aumentaría bastante, tanto como para mandar a volar a sus víctimas, y aguantar choques eléctricos, aunque tiene la desventaja que el traje puede ser traicionero, puesto que en cierto punto si es dañado, los resortes lo pueden triturar por dentro. Quizás en su secuela lo podamos ver de vuelta con el traje, y esta vez como el Spring Trap, pero solo el tiempo lo decidirá. El Min-One, o básicamente el Grinch asesino. Otra parodia de un cuento infantil, quien es retratado como un ser malvado que odia la Navidad, tras que este en su acto de robar los adornos navideños, y haberse topado con Cindy, que cuando se pensó que cambiaría de actitud, su madre se asustó de él y lo golpeó, pero el Grinch la mataría casi dentalmente. Esto provocó el odio de Cindy, por lo que cambió de actitud el Grinch, pero volviéndose en algo mucho peor, ahora siendo en un asesino despiadado, matando todas las noches buenas de Navidad, o cualquier cosa que esté relacionado con la Navidad. Este Grinch es muy inferior a la versión de Jim Carrey, pero al menos tiene una velocidad y sigilo muy destacable, sobre todo que puede atacar con sus garras y dientes muy afilados para masacrar a sus presas, aunque otra cosa que puede decepcionar de él, es que es muy vulnerable a algunos ataques físicos o a los sentimientos, puesto que cuando Cindy por fin lo perdona y le da un beso en la mejilla, el corazón del Grinch crece de manera sorpresiva, lo cual esto provoca que reviente su pecho y muera al instante. El espantapájaros, o Bubba Rittler. De la película de la noche del espantapájaros, quien me pareció el más destacable de este género de espantapájaros asesinos, y quizás el más icónico, pues tiene una historia bastante trágica, quien vivía en algún lugar de un pueblo del sur con su madre, que en algún momento se hizo amigo de una niña llamada Marilee Williams y se convirtió en su mejor amiga. Un día, Marilee es atacada por el perro guardián de los Renfro, Bubba intenta rescatarla, pero después de enterarse de la noticia el pueblo, la policía inicia una cacería humana para encontrar a Bubba, los pueblerinos van al campo y reconocen un espantapájaros, quien se trataba de Bubba quien trató de despistar los disfrazándose de espantapájaros, por lo que los pueblerinos le disparan y lo matan. Tiempo después, Bubba se levanta de la muerte, buscando venganza sobre aquellos que lo culparon. Al ser ya de por sí un espíritu vengativo, se coloca por encima de los demás mencionados, sobre todo que tiene algunos poderes sobrenaturales. Tigger. De la película de Winnie Pooh Miel y Sangre, quien ahora forma parte del clan de Winnie Pooh para matar a todo aquel que esté relacionado con Christopher Robin, y al principio pensé que podría ser inferior a Winnie Pooh, en fuerza quizás sea inferior, pero lo inteligencia, agilidad y velocidad lo supera bastante, sobre que es más sanguinario, no por nada estaba encerrado en su jaula, demostrando que éste puede ser incluso más peligroso que el propio Pooh y sus amigos. Por si se preguntan en qué nivel estaría ahora el nuevo Winnie Pooh, pues aunque me duela admitirlo, estaría demasiado parejo con Michael Myers, puesto que se ha visto que tiene una especie de factor de curación, más que es más brutal y sanguinario, sumándole que ahora es más veloz que su primera versión. Johnny. De la película de una naturaleza violenta, al principio dude si colocarlo o no, pero, en serio me sorprendió su filme, el cual se ha vuelto en mi slasher favorito en la última década, pues el personaje más allá de ser casi el primo de Jason, sus métodos y su historia, más su apariencia lo hicieron destacar bastante. 70 años atrás, en un pequeño lugar de Ontario Canadá, todos los habitantes de la zona vivían en régimen de alquiler en manos de una empresa maderera. En los campamentos se instalaban tiendas de suministros, para vender productos a los leñadores a precios altos. Johnny era el hijo discapacitado del hombre que dirigía estas tiendas, y los leñadores solían descargar su ira en él, hasta que finalmente decidieron que era suficiente, cuando un leñador borracho tropezó con uno de los coches de juguete de Johnny y se rompió el tobillo. Lo llevaron a una vieja torre de vigilancia contra incendios con la promesa de conseguirle más juguetes para que uno de los leñadores lo asustara usando una vieja máscara de bombero. Esto provocaría la muerte accidental de Johnny al caer de la torre y romperse el cuello. Los hombres le colocarían la máscara y dirían que fue un accidente, que se cayó mientras jugaba. El padre de Johnny no creyó en esto y se enfrentó a los hombres en un comedor, desatando una pelea que resultó en su muerte, mientras que el tipo que lo hizo afirmó que fue en defensa propia. Obviamente Johnny tiempo después los mataría a todos los que provocó su muerte, pero fue derrotado por un hombre que luego enterraría su cadáver en la antigua torre de vigilancia contra incendios y luego anclaría su alma con el collar de su madre. Este personaje lleva consigo un hacha y una cadenas con ganchos, algo así como lo hace Jacob Woodnike, pero este las utiliza de manera más violenta, otorgándole a cualquiera una muerte realmente sanguinaria y violenta, esto con el fin de recuperar el collar que era de su madre, que si se le es devuelto, podrá descansar en paz. Si bien camina muy paulatinamente lento, me parece que incluso podría vencer personajes como a Michael Mayer, pero claro está lejos de igualar en fuerza al mismo Jason. La horca. De alguna u otra forma tenía que colocarla, pues muchos me lo han pedido desde la tercera parte, pues en si la horca tiene su fuerza, que es muy equiparable a Bruce el tiburón, no diría que lo supera, pues cada uno tiene lo suyo, pero lo que si, la horca tiene una inteligencia muy superior, lo cual le permitió reconocer y perseguir al asesino de su pareja, asesinándolo a sus amigos o gente que era cercana a él, matándolos a todos de maneras muy sutiles y salvajes, no limitándose a tan solo mordidas, pudiendo aguantar un arconazo en su cuerpo, demostrando que es demasiado persistente. El Licker. De la saga de Resident Evil, el Licker tuvo su debut en la primera película de Resident Evil 2002. Como ya muchos saben o han jugado los juegos de Resident Evil, el Licker no posee ojos, pero lo recompensa con un oído ultra sensible, que al mínimo sonido ira tras la víctima, atacándolo de la manera más violenta posible, ya sea atacándolo con su lengua o con sus garras enormes. Podría hablar de la versión vista en Resident Evil la venganza, pero como esa se basa más en la acción que la primera, prefiero ahorrarme los comentarios, y me limitaré a tan solo mencionar su primera versión de la primera película. El de Bienvenido a Raccoon City no hace mucha explicación, pues al menos es lo mismo que el original visto en los juegos, aunque pudieron darle más fuerza y resistencia, pues terminó asesinado por otra arma biológica. Drácula. Si bien ya hablé de Nosferatu, hay que decir que el conde Drácula no es lo mismo que Nosferatu, puesto que este es un poco inferior, pero aún así tiene lo suyo para destacar entre los clásicos del terror, como su manipulación sobre las criaturas de la noche, transformación en diferentes bestias, poderes psíquicos que le permiten manipular las mentes, pero como todo vampiro, es débil bajo el sol, y sobre todo cuando le clavan una estaca en el corazón, o bien mientras se lo pueda decapitar. Me hubiese gustado resaltar la versión de Van Helsing del 2004, pero como es de acción prefiero solo limitarme a la versión de Bram Stroker, puesto que es la versión definitiva y la más siniestra de todos los Dráculas hasta ahora. Los Ángeles de la Muerte. De la película De un lugar en silencio, Los Ángeles de la Muerte, son básicamente extraterrestres que cayeron a la Tierra, no se sabe por qué, pero se tiene la teoría que su planeta fue destruido, por lo que estos cayeron como meteoros hasta la Tierra, matando a todo aquel que haga el mínimo sonido, algo así como los Lickers, pero estos son mucho peor, puesto que llevan consigo unas armaduras en su piel demasiado resistentes, destacando que con sus garras pueden decapitar o despedazar a sus presas al mínimo esfuerzo, siendo casi indestructibles, que hasta diría que uno basta y sobra para matar a Jason Borges. Lo único que al menos puede detenerlos, son los ruidos sónicos, o las frecuencias de ultrasonidos, los cuales provocarán que abran una de sus extremidades de su cabeza para que estén al descubierto su verdadera piel, zona la cual es muy sensible, pero créeme que no es nada fácil, pues estos ya han matado a casi medio mundo al no conocer su verdadera debilidad. Mr. X. Y si el grandullón de Resident Evil está aquí, pero, ¿por qué? Quizás me critiquen por hacer algo de trampa en el video, si bien Mr. X no ha tenido alguna aparición en alguna película, me parece a mí que su participación en el videojuego del remake del 2019, se lució bastante como para ser catalogado un icono o un slasher, pues en todo momento perseguirá a los protas sin descanso, acosándolos para matarlos o para recuperar la muestra G. Su fuerza y apariencia lucen más realista que lo que fue su versión original, por lo que me parece aceptable para estar aquí. Tengo que quejarme en este apartado, pues no saben las partidas que me ha llegado a costar este cabeza de esteroide, si bien escapar del no es difícil, al contrario, uno puede aprenderse su patrón y escapar de él, el problema viene que cuando tú estás escapando de una horda de zombies o de un liqueur, y no quieres generar sonidos, de instante se te aparece el sinvergüenza, cerrándote todas las salidas y te rodien los enemigos para matarte, siendo estas de las razones por la que lo pongo en este listado. Así que mal por ti Nemesis, por eso perdiste el respeto en estos últimos años. William Birkin. Visto finalmente en la película de Bienvenido a Raccoon City, que al menos respetaron su poder de poder evolucionar, puesto que cuando se inyecta el virus G, Birkin mutaría hasta convertirse en una monstruosidad enorme, que si no hubiera sido detenido, podría haber pasado varias etapas como en el juego original. Aunque bueno eso ya es mucho pedir, para una película que de por si era malísima. El Ojo, o el Crawling Age. De la película del Ojo de Trollenberg, quien es un extraterrestre que cayó sobre las montañas de Trollenberg ubicada en Suiza, la bestia es una criatura enorme con tentáculos y con un solo ojo, el cual posee la capacidad de arrancar las cabezas con tan solo usar sus tentáculos, mas también tiene habilidades psíquicas, pues este puede manipular las mentes de sus víctimas y usarlas a su favor, aunque parece ser que antes les roba su sangre o carne, quedando como un muerto viviente o un zombie, además que la criatura es capaz de disipar una especie de niebla o nube atómica, o con rastros de radiación. La criatura parece ser que es algo sensible al calor, mas cuando se le arrojó bombas aéreas para exterminarlo de una vez por todas. Brigadourne, o Brandon Breyer. De la película de Brigadourne, si alguna vez te has preguntado cómo sería un Superman malvado, sin tener que ver series como Homelander o Newman o Injustice, esta película es la indicada, pues es casi lo mismo como siempre, se han tratado de representar a los Saiyajin, conquistadores y asesinos de planetas. Brandon fue enviado a la tierra cuando era tan solo un bebé en una pequeña nave espacial, aunque no con buenas intenciones, puesto que en realidad, su misión era tomar el mundo, ya sea para esclavizarlo o para destruirlo en su totalidad, puesto que Brandon posee poderes que sobresale muchísimo, como lanzar una visión calorífica de sus ojos, super fuerza y velocidad, habilidad de volar, super resistencia, aunque en este aspecto su única debilidad, sería el metal de su propia nave, puesto que un fragmento fue capaz de herirlo y hacerlo sangrar, que si no fuera por un milisegundo que se dio cuenta en el último momento de la película, su madre adoptiva podría haberlo matado de una vez. Si de por si un niño tiene tantos poderes que lo vuelven en uno de los personajes más rotos, no me quiero imaginar como sería cuando crezca y madure, ya que de por si podría igualar a personajes como Homelander o Omniman, o hasta el propio Superman de las primeras versiones obviamente. Matilda Dickson, o la Hada de los Dientes. De la película de Darkness Falls, o En la oscuridad en la noche, hace más de 150 años, en el pueblo de Darkness Falls, una mujer solitaria y viuda llamada Matilda Dickson era adorada por los niños del pueblo, que cada vez que uno de ellos perdía un diente, se lo llevaban a cambio de una moneda de oro, lo que le varió el apodo de Hada de los Dientes. Una noche, se produjo un incendio en su casa, que le dejó el rostro desfigurado y con sensibilidad a la luz, que para contrarrestar esto, Matilda solo puede salir de noche y siempre usaba una máscara de porcelana para cubrirse el rostro. Aunque los niños adoraban al Hada de los Dientes, los adultos desconfiaban mucho, hasta que un día, sus sospechas se confirmaron cuando dos niños desaparecieron. En sus actos de justicia, ahorcaron a Matilda, quitándole la máscara y exponiendo su rostro lleno de cicatrices a la luz. Por tristeza y traición, y en su momento final, Matilda juró venganza y lanzó su maldición sobre Darkness Falls. Sin embargo, los niños desaparecidos fueron encontrados ilesos. Al darse cuenta de su error, el pueblo enterró el cuerpo de Matilda, junto con su sucio pero lamentable secreto. La Hada de los Dientes posee si ahertos poderes oscuros, como la levitación, teletransportación, matar a cualquiera que la vea directamente, la cual se esconde entre las sombras, siendo ams que nada un espíritu espectral y vengativo, lo malo que su debilidad es el fuego o la luz más que nada, puesto que aún es muy sensible después de su atentado. El bufón. Como anteriormente lo mencioné en los payasos, el bufón es una entidad muy misteriosa, pero con poderes mágicos muy aterradores, como el poder de cambiar la realidad, magia oscura, inducción a la locura, teletransportación, siendo más una enfermedad para la persona que lo vea, o de por si son los mismos protas que cayeron a la locura, pero sea cual sea la teoría, el bufón es alguien que uno deseara jamás encontrarse en el camino. El malhechor, o el demonio rojo. De la película de Insidious, quien como su nombre lo dice, es básicamente un demonio rojo aterrador, quien tiene la habilidad de poseer a sus víctimas, especialmente a los niños inocentes para llevarlos al más allá, para obtener sus almas y usar sus propios cuerpos para pasar al mundo real desde el más allá, y causar dolor y muerte a otros. El demonio es capaz de inducir a la locura a cualquiera que lo vea, telequinesis, fuerza física impresionante, dominio del más allá, y controlar a sus víctimas, canalizando su poder a través de la persona un poco de su poder. Sin embargo, cuando alguien entra a su dimensión, no siempre lo puede detectar o no se da cuenta quien está dentro de su dimensión, aunque bueno entrar a su dominio no es para nada fácil. La entidad de la sonrisa. De la película de la sonrisa o Smile, quien es una entidad misteriosa, pero verdaderamente asquerosamente monstruosa, que ni la cosa de John Carpenter lo supera en cuanto fealdad, sobre todo que sus acciones son igual de atroces que su apariencia, pues la entidad puede poseer a las personas, cambiar de forma, la entidad además puede crear ilusiones dolorosas, inducción a la locura o al suicidio, cosa muy importante, pues quiere llevar a las personas a suicidarse frente a otras personas para propagar su maldición, pero antes de eso, la víctima que se está por desvivir, termina con una sonrisa realmente siniestra en su rostro. Su hobby es torturar y traumatizar psicológicamente a sus víctimas, arruinar la vida de las personas para su propia diversión, provocar dolor, esto con el fin de alimentarse del trauma de los demás para sobrevivir. Mr. Badabook. De la película Badabook, generalmente aparece como un hombre del saco imponente y sombrío que viste un abrigo, con un sombrero negro, con manos largas como garras y un rostro pálido y aterrador. Su nombre proviene del estruendo y los tres golpes cortos que anuncian su aparición. El Badabook acecha a quien lea su poema y se esconde dentro de un libro desplegable que aparece misteriosamente en hogares al azar. A medida que su presa se asusta más, el Badabook se vuelve más monstruoso. La entidad tiene el poder de la teletransportación, cambiar de forma, manipulación de las mentes, telequínesis, manipulación emocional, inducción a la locura, y evidentemente la inmortalidad. Y por último, me gustaría destacar a Ozzy, de la película VHS 99. Ozzy es ya de por sí un dios para algunos, puesto que posee poderes a un dios lovecraftiano, como el hecho de conceder cualquier deseo que tengan en mente. La entidad nace a través de una mujer grande y obesa, reventando su estómago de manera brutal para conceder el deseo a la niña de la historia. Su deseo fue matar a todos los que provocaron su lesión trágica, esto incluyó al presentador y a su propia familia, por haberla obligado o presionado a entrar a un juego realmente arriesgado. No se sabe lo que es realmente, si es un demonio o una entidad cósmica, pero sin duda posee poderes similares a los de Wishmaster, lo cual lo coloca un podio muy superior, no creo que lo supere, pero hasta ahora es quizás la entidad más poderosa hasta ahora, que para muchos es comparado o recordado a las entidades lovecraftianas como ni Arlatotepo Shubnigurat. Y bueno eso ha sido todo, que si encuentro alguna entidad aún más poderosa, podría y solo quizás hacer una quinta y última parte. Pero eso sí, si tú crees que me equivoque en algo, me lo puedes dejar saber en los comentarios. ¡Gracias!